¡Aquí está! Oye, oyendo la conversación. Óyeme, con tacitas nuevas y todo. Dime algo. Pruébalo y me dice. Calentico, calentico está. Café. Café loco. Hacía tanto que yo no probaba un guarapo así calentico porque no le echaste ni hielo. ¿Cómo guarapo? Un guarapo, perfecto, que es café, lo que te hice fue café. ¿Cómo te voy a decir yo, guarapo aquí, chico? ¿Tú te vas a viste loco? No, no, esto es un guarapo. ¿Tú sabes que es un guarapo? ¿De dónde tú sacaste esto? Mira que me lo conozco. Ah, sí, el meladito. Sí, ese me lo trajo el sobrino mío que es de allá, de la zona esa ahí. Sí, es un sobrino que yo quiero mucho. Y me trajo el meladito. Me trajo como tres o cuatro meladitos porque me lo regalas. Me alegra que quieras mucho a tu sobrino, óyeme. Pues te vuelvo a repetir que a este que está aquí siempre le ha gustado el café. Amargo. Recuerda siempre el café Amargo, mujer dulce. Ah, sí. Ya, ya, ya. Qué bien, qué bien, qué bien. Por cierto, ahora que hablo yo de mi sobrino, dime una cosa. ¿Cómo va la convivencia con el sobrino tuyo? Con el hijo de mi hermano. Sí, a ver, el hijo de tu hermano es tu sobrino, ¿no? No es más fácil decir, más rápido decir sobrino. Ahorra letra y todo y palabras. Bueno, si la cuestión ahorra letra te puedo decir que es el hijo de Consuelo. Ay, ay, ay. Bueno, ¿y cómo va la cosa con el hijo de Consuelo? Yo, yo te voy a hablar, tú eres mi hermano, te voy a hablar claro. Para mí es que ese tipo no es lamoroso. Yo estoy por hacerle una prueba de cosas esas, de eso que se hacen nuevas. Porque tú sabes que los lamorosos como yo, de hombre, de pelo en pecho, macho, varón, masculino. Toda una vida. Ah, sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que te preocupa, chico? ¿Qué es lo que te preocupa a ti? Lo que me preocupa es que ese muchacho no tiene los mismos gustos que yo. Ah, ya, ya, ya. O sea, lo que te preocupa a ti es que el muchacho no tiene la misma orientación sensual tuya. No, no es eso lo que me gusta, lo que me gusta es que a él no le gustan las mujeres. Te voy a hablar claro. Eso mismo, respeto, eso es lo que te estoy diciendo. Ah, porque es lo mismo. Mira que han cambiado las cosas, es lo mismo de lo que estamos hablando. Sí, 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 eso mismo. Ah, ahora, ahora yo te digo una cosa, te voy a decir más. Te voy a decir una cosa que no quiero que salga aquí, del hijo de Consuelo. Ah, sí, qué cosa. Que está viviendo conmigo en la casa, te voy a decir una cosa de él. A ver, que no vaya a ser ninguna intimidad esa, mira a ver lo que tú me vas a contar ahora, que no quiero estar yo tampoco ahora, ¿qué te pasa a ti? Escúchame a mí, el muchacho ese, ¿tú sabes qué hace? ¿Qué hace? Se echa crema. Que se echa crema, eso es lo que te preocupa a ti de tu sobrino. Sí, 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 sí. Ya estoy aquí. ¿Qué se echa? Oye. Buenos días, Pánfilo. Eh, pero hablando el rey de Roma. Sabía que te iba a encontrar aquí, ¿cómo andas? Oye, ¿y qué, Isidoro? ¿Cómo está la cosa? ¿Esto es para usted? ¿Eso es para mí? Sí. ¿Eso me lo regalaron en triunvirato? ¿Pero qué es un...? ¿Un pan? ¿Es un pan? Sí. ¿En triunvirato? ¿Dónde queda eso? Eso es matanza. ¿Es matanza? Y estaba de recorrido por el ministerio y me lo regalaron y pensé en usted. Ministerio de Agricultura. Ministerio solo, no. Sí, Ministerio de Agricultura. Sí, sí, sí. Gracias, gracias. Ay, Isidoro, carajo. ¿Ablanta? No, Isidoro no. Usted es familia y de los regalos. Isi. Me gusta más. Sí, 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 sí. No, yo te digo Isidoro porque como es el segundo nombre de tu tío, me voy a decirte Isidoro. No, a mí cuando me lo dicen me siento acudioso. Sí. Porque usted sabe que yo nací cuando mi tío estaba en coma. Oye, eso se siente acudioso de ti. Entonces mi mamá me lo puso para parecerme. Y de verdad que nos parecemos muchísimo. Claro que sí. Perfecto, perfecto. Tío, no quiero chiquichobu. ¿Verdad? Si nos parecemos bien, imagínese que tenemos hasta los mismos gustos. Y eso mucho menos. Cuidado con esto. ¿Me vas a decir que no? Mire, nos gusta el mismo deporte. Mentira. Sí, a los dos nos gusta el café amargo. Y hasta les gusta mi propia música. Bueno, eso sí es verdad porque formaste tremendo lío ahora con el café. ¿Y sabe qué? Nos encanta el helado. Siempre compramos fresa y chocolate. A mí me gusta el chocolate. ¿Verdad? Es la fresa. No, nada más. A mí el chocolate también. Mira ahí coincidimos. Cuidado ahí. A mí jamás yo he tomado helado de fresas. Sí. Bueno, jamás no. Porque en los años que estuviste en coma, bastante helado de fresa que se te pasó a ti, pues le vi. Ah, no. Pero yo no estaba claro. Yo estando claro no somos eso. Tú me acabas de asumir. Está guata, está guata. Cuidado ahí. A ver, yo me tengo que ir ya. Vine a decirte que te dejé el almuerzo en el fogón. Te hice lo que te gusta a ti. El perrito con los dos huevitos fritos y las mariquitas. ¿Oíste? Sí. Y recuerda que esta tarde viene el sastre. ¿Sabes esto lo del traje? Sí, sí, está bien. Todavía me siento. Te iba a decir por qué embellezaste tú me buscó una costurera. No es porque no sea amigo tuyo. No. Él es un amigo mío y es especialista en trajes de hombre. Venga acá, ven acá porque... Espérate, espérate. Porque todavía trae un poco. Este no me cuenta. O Ruperto se mandó a hacer un traje. Sí, eso lo mandé a hacer. ¿Ah, sí? Sí, la cosa esa de la boda que había para mí. La vida es así. Ya no hay boda. No importa, tío. Habrá. La esperanza es lo último que se pierde. Bueno, Ruperto, el traje ese a lo mejor lo utilizas un día para invitar a Cachita a salir. Tú que estabas loco por invitar. Exacto, exacto. Mánfilo, él nunca va a conquistar a Cachita. Se lo digo yo que estoy aquí. Oye, ahora se ha visto cosa igual. Este muchacho, ¿qué sabe él de conquistar mujeres? Puede saber, puede saber. Lo suficiente como para decirle que en dos o tres semanas que conozco a Cachita es una mujer, escúcheme bien, con mucha carencia afectiva y necesidad emocional. Pero usted no ve eso, porque usted no sabe leer entre líneas. Lo único que dice, yo, yo, Ruperto es bárbaro. El que las tiene es búlulu, ¿no? Pero usted no sabe leer y además es esa mujer donde usted la ve ahí, que tiene una coraza para protegerse. Lo que necesita es que la escuchen, que la escuchen. Ay, Dios mío, yo creo que tu sobrino tiene razón. Bueno, yo me voy, que tengo una reunión en el ministerio. Hasta luego, Mánfilo. Bueno, hasta luego. Un beso, tío. Cuidado con la besadera esa. Oye, en cualquier lugar y a cualquier hora. No, 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 no. Ay, Ruperto, creo que tu sobrino te ha dado una lección ahí, que te has quedado así, tío, con una estatua. ¿Qué te pasa? No, estoy pensando en cosas mías de la cabeza, que tú sabes. A veces tenga alguna que otra razón. Y además, fíjate, te digo una cosa, no es menos cierto. Yo llevo un eslum de jeva de cuatro años y después que volví así. Sí, sí. No, un eslum de cuatro años no. No, no, espérate, espérate, espérate. Un eslum de cuatro años no. Tú llevas cuatro años activo, pero te metiste 28 años en el banco sin jugar. Y son 32 años que tú llevas sin tocar la bola. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, porque se te va a enfriar el perrito con los dos huevitos, ¿eh? No, no, no. Ya, ya, ya. Se te enfría. Oye, me dejan mariquita. No, te voy a apretar mariquita para acá. Seguro que sí. Seguro que sí. Seguro que sí. Déjame ir pensando porque este me puso la cabeza mala, compadre. Sí, sí, sí. Mira, déjame aprovechar yo que estoy ahora mismo tranquilito aquí en mi casa. A ver si me leo un poco esmeladito. A reírme un poco. Chequera, tú estás loco. ¿Qué te pasa a ti? VIVIR DEL CUENTO PODAR,OOOOO ¡Champade, cambie esa cara mi hermano! Lo que te hice fue una broma, compadre. Los amigos siempre se reúnen para reírse, para hacerse broma, para pasar un buen rato compadre. Para pasar un buen rato. Ah, sí, pra pasar un buen rato. Si tengo... El sonido no lo tengo metido aquí en el cerebro. Oye, yo pensé que estaba entrándome un camión, una rastra aquí para la sala de mi casa. El clase susto que tú me acabas de pasar. A mí no me dio ninguna gracia. Ah, ¿no? ¿Porque no viste el brinco que viste en la butaca? Yo voy a pensar que la gente tiene razón. ¿Que tienen razón en qué? Cuando dicen por ahí que eres un amargado, que no tiene sentido del humor, que pierdes la tabla fácilmente. Ah, ¿sí? ¿Y la gente dice eso? Claro que sí, papi. Mira, mi hermano, tú eres mi yunta y contigo estoy hasta la muerte. Pero últimamente estás más refunfuñón y más cascarrabia. No sé qué. No, 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 refunfuñón no. Lo que pasa es que una cosa es el sentido del humor y otra cosa es la pesadilla sangrona que a ti se te da. Eso se te da facilito, facilito. Viejo, relájate, compadre. Mira, escúchame. Tienes que ponerte al nivel de la gente farándola. Si no, todo el mundo te va a rechazar, Pipo. Sí, cada cual tiene su forma, Pipo. Oye, atiende para acá, mira. Te va a pasar lo mismo que el viejo Andrés. Te vas a morir solo. Oye, a mí lo que no me gusta son las bromas de mal gusto. Está bueno ya. Oye, ¿qué te pasa? Ay, ahora ve quién será, chico. Va, va. Momento. Es un pito que tengo metido ahí. ¿Qué tú vas a hacer con eso? Mira a ver lo que tú vas a hacer con eso. Nada, nada, lo voy a hacer. Guárdalo, bórdalo, me enfavora. Ah, mira, no sonó. Falló. A ver si falla. Se da. Va. Se da. Va, va. Bueno, por aquí, como está la cosa. Ey, ¿qué es, Chacón? ¿Cómo estás? Pase y siéntese, pase. No, no, no. Si pasé nada más a darte un recadito de carnicero. Que dice que ya se acabó el pollo. Que le extraña mucho. ¿Por qué no fuiste a buscarlo? ¿Cómo que ya se acabó el pollo? ¿Cómo que ya se acabó el pollo? Si yo ni me había enterado que había venido el pollo. Tú ves, esas son las cosas que me molestan a mí. Esas son las cosas que me dan roña. Porque uno al final no se entera que viene el pollo. Entonces nadie te avisa. Ni el pollo, claro. El pollo no te puede avisar porque el pollo no habla. Bueno, si hablara tampoco te puedo avisar. Porque como viene con todo esto lleno de hielo, tampoco puedo hablar. Ay, Dios mío. Pero ven acá, ¿cuánto fue que vino el pollo? Porque yo pasé ayer mismo por la carnicería. Y después de novia ayer... ¿Qué te pasa, Chacón? Chacón, ven acá. Por alguna casualidad, esto es un bonchecito tuyo. Claro, viejo, claro. Una broma. Oiga, pero había que ver la cara que usted puso. La cara esa yo no fui, usted mismo fue. Díselo ahí, chacera, díselo tú. Chacón, eso es una broma bastante pesada y a Pánfilo no le gustan. ¿Quién te dijo a ti eso, Chequera? ¿Quién te dijo que a mí no me gustan las bromas? Fue una broma, una jarana que quiso hacer mi amigo Chacón. ¿No te diste cuenta? Una broma, a mí me encanta. Yo siempre soy así, yo soy jaranero también. Siéntate, siéntate, Chacón. Ponte cómodo, siéntate. Siéntate, ahí estás. Este, ¿qué? ¿Quieres que te traiga un poquitico de café? Que hice hace un momento. Yo lo hice tú mismo. Yo pensé que usted me tenía precio. Le tengo, Chacón, le tengo precio. Le tengo precio. Y entonces, ¿por qué me obliga a tomarme el café que usted hace? No entendiste, Chequera. Otra jarana, otra jarana. ¿Por qué me dice? Yo le brindo el café y le dice que yo no le tengo precio. Pafi, 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 estás exagerando. Este, sí, estoy exagerando, estoy exagerando porque este seguro es uno de los que dice que yo soy un antipático, que yo soy un, ¿eh? Caliente, caliente. Y así, ¿ves? ¿Ves que tengo la razón? Pero ahora mismo, él va a conocer a Pafi lo bromista. Ahora mismo vamos a reírnos de él. Echa para acá, sí. Oye, chaconcito, chaconcito. Dígame, ¿cómo lo lleva el 2019? El tiempo pasa volando. El tiempo pasa volando. Oye, que ahí un día trae otro así. Oye, el 2019. Nosotros bien, chicos, ahí tranquilos. Y además, contento yo de verte ahora sí, que de verte con buen ánimo. Sí, sí, siempre. La verdad que sí, eso me alegra muchísimo. Yo pensé que ibas a estar un poco más deprimido y eso, pero no. Deprimido ya. ¿Deprimido ya? Y eso, ¿por qué? No, por lo de Milenita y eso. Y dije, no, chacon, debe estar por el piso. Pero bueno, imagínense ustedes. Pero es normal, chacon. Oiga, me es bueno que esté así. Que mire, para adelante y para la calle a olvidarse de eso. Es lo lógico. Eso se veía venir. Imagínense ustedes, Milenita, una mujer joven. Y por supuesto que se iba a encontrar con un joven acorde a su edad y a su estatura. Eso era algo normal. Eso se veía venir. Que te diga una cosa. Hacen una bonita pareja. Y se ve, Milenita se ve muy feliz, pero... Venga acá, dígame una cosa. ¿Usted ha visto a Milenita con otro hombre? Ah, porque usted no... Ay, eh... Ay, chacon, mentira. Yo no... Yo no sabía que usted no estaba al tanto de eso. Que usted no se había enterado. Yo pensé que usted se había enterado. No, que no lo voy a enterar. Yo no sabía nada de eso. Ah, no, no, no. Pues... Aunque le digo una cosa. Yo ya tenía hace tiempo mi sospecha con el muchacho que le da el paquete. Sí. Sí, 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 sí. No, no. Yo sé exactamente casualmente de ese en el que le estoy hablando. Es que le da el paquete. ¿Eh? Que ya dice el paquete a la semana. Pero el muchacho le está dando el paquete dos y tres veces a la semana. Sí, 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 sí. No, no. Pero usted olvídese de lo que yo le dije. Óyame. Eso a lo mejor son ideas mías. No, no, no. Obvídese de que yo le dije eso. No, ¿cómo que olvídese eso? Está loco, yo no me puedo olvidar de una cosa así, Pánfilo. Está loco, mire, yo soy un trinquete, yo soy un tono, soy un león. Ella me conoce a mí. Ella sabe cómo soy yo. Ella sabe cómo reacciono yo con estas cosas. Pánfilo. Pero por favor, lo que le pido es discreción, que nadie se entere, ¿ve? Sí, sí, sí. Sí, porque ella sabe cómo yo soy. Ella sabe. Y cuando yo le pido explicaciones, ella me las tiene. Porque ella sabe que yo si no le voy a aguantar ni una. Ah, jajajaja. Ni una más. Oye, que era una broma. Oye, chequera, ¿tu viste la cara que puso? No, que yo soy un trinquete, que yo soy un buey. Pánfilo. 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 Para, para. Oye, que era una broma, chequera. No te das cuenta que le preparé la broma que te dije. Vamos a hacerle la broma. Tú verás que ahora él va a saber, él va a conocer a Pánfilo Jaranero. Pánfilo. Pánfilo. Que el chacón no te está escuchando. Sí, que va a escuchar, que va a escuchar. Con lo que le conté, va a escuchar siempre esta cosa. ¿Me parece que le dio una serimba? ¿Ahí, chacón? ¿Chacón? ¿Chacón? Como una serimba, chequera. Yo hacía rato que no oía la palabra esa, serimba. Ya, viejo, déjamelo mí, déjamelo mí. ¿Qué? ¿Cómo que tú vas a tocar eso ya también? Está bueno ya, chicos, que le va a dar la serimba a mí. Está bueno ya. Ay, mi padre. Yo pensé que estaba hablando con chacón por ritmo porque se le congeló la imagen. Ay, viejo, se cumplió lo que siempre le has deseado. Lo del accidente deseado, se cumplió. Oye, 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 que accidente, no accidente. No te metí ni más. Aquí no ha pasado ningún accidente. ¿Qué te pasa a ti? Chacón, chacón, chaconcito. Para que tú veas, mira, un tipo que es carpintero y no tiene tabla para acertar el chucho. Mira, para que tú veas. ¿Cómo tú vas a decirle lo de Milenita? Si ese hombre adora a Milenita, farándula. Oye, que yo no sabía que yo lo estaba inventando, chicos. Que eso a lo mejor es mentira lo que les dije. Que yo lo estaba inventando todo. ¿Eh? Ay, vale. Vamos a ver, vamos a ver. Y si era verdad, ¿eh? Y si era verdad. Si era verdad, ¿qué cosa? Y si era verdad eso que le hiciste a Milenita, Pipo. Ahí mismo es. ¿Se lo recordaste? Le dio ese bombazo, compadre. Se te fue la musa. No es verdad nada. Que no es verdad. Si Milenita anda muy bien con él y eso que no se... Ay, ya, no me estás confundiendo, chacón. Que mentira. Vamos a ir, Pablo, para el hospital, para el hospital. No, 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 para el hospital no, Pipo. Para tu cama, para pensar, a ver qué se nos ocurre. Sí, sí, para mi cama, para mi cama. Ay, sí, para pensar, para pensar. Bajo, bajo, bajo. Chacón, te vas pa' mi cama. Dale, dale, dale. Pero qué clase de un pelado oír la pared, chiquera. Si no estaba muerto, lo acabaste de matar. Yo no tengo licencia, no sé manejar. Cuidado, cuidado, cuidado por ahí, cuidado. Tranquilo, tranquilo. A ver, chiquera, que le diste un golpe por aquí atrás, Pipo. Dale, dale, tranquilo, tranquilo. Cuidado. Uno, dos y tres. Ahí, aquí. ¿Qué fue lo que sonó? ¿Eh? ¿Qué fue lo que sonó? Ay, chiquera, pero si lo vas a matar, Pipo. Si no, si no estaba muerto, lo acabaste de matar con el golpe que le acabaste. Ya, 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 ya. Llegó, 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 ya, ya. Pero ¿para qué lo vamos a traer para acá, Pipo? ¿No es mejor llevarlo para un hospital? El vecino es al lado, que es botero, que tiene un armandrón. Lo puede llevar para allá, vamos a buscarlo. No, papi, ese hombre no se puede mover. Ese hombre está en la ruta, está enrutado ahora. ¿Ah, sí? Sí. Mentira. Mira, pero ¿y enrutado no puede salir sin llevarnos un momentico para el hospital? ¿Está loco, Pipo? Si lo traga un inspector, él mismo le quita licencia y todo. No, no, mira, tranquilo. Eso es lo que se llama reordenamiento, eso, el trabajo. Sí, sí, sí. Oye, tranquilo, voy a buscar una ambulancia, ¿eh? Sí, 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 una ambulancia, una ambul... ¡Ya no lo toques más, no lo toques más, no lo toques más! ¡Ya, ya lo tranquilo, así! ¡Ay! ¡Ay! ¡Chacón! ¡El Chac... ¡El Chaki! ¡Ah! ¡El Chacón! ¡Chacón! ¡Ay, Dios mío! Yo le había pronosticado un accidente, pero... ni quería que fuera hoy, ni que fuera en mi casa. Viejo, ya, viejo, estamos aquí, ya, rápido, rápido, dime. ¡Dime! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué susto, chiquera! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, qué bueno! ¿Cómo estás, compañero? Vamos, vamos enseguida ya, si llegó el carro... No, papi, no, 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 él es Pepito, Pepito, el chofer de Cocotaxi. Un Cocotaxi, ¿qué lo encontré? Vamos a Cocotaxi. Sí, panfi, así el Chacón puede ir con más ventilación, ¿me entiendes? No hay ventilación ni ventilación, chiquera, pero tú no pudiste buscar un vehículo más adecuado para llevarse el Chacón, como un Cocotaxi, hijo. Bueno, yo llamé al socio a la ambulancia, panfi, pero me dijo que esa ambulancia estaba para terapia. Ah, bueno, pero entonces esperamos cuando él llegue a terapia y deje al paciente que venga para acá. No, panfi, no, la ambulancia es la que está en terapia, que está en un taller, la está reparando, panfi. Ay, 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 pero que todo sobra. Que no podemos perder más tiempo, caballero. Vamos, papito, vamos para allá, vamos para allá. Sí, sí, sí. Dale, 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 papi. Ay, papi. ¡Panfi! ¡Panfi! ¡Panfi, ven acá! ¡Panfi! ¡Panfi, ven acá! Yo creo que hoy es muy tarde. Cheguera, ¿tú crees que es, que es, que es? Ay, Dios mío. Mira a ver, Cheguera, mira a ver, Cheguera, mira a ver si Chacón tiene pulso. No, papi, no. Chacón nunca usó pulso. Él lo que tiene es un reloj y la cadena de oro que se lo ponió. Los latidos, corazón, chicos. Está bueno ya. No me estén mal los latidos. Mira, pero... Ay, escucha más grande. Mijo, el corazón está sonando extraño. ¿Ah, sí? Sí. No me digas eso. ¿Pero cómo va a estar sonando extraño? ¿Qué sonido está haciendo? Mira, está haciendo tic-tac, tic-tac. Cheguera, que sea el reloj de Chacón, pipo, el reloj, no. Que te pegas el corazón. No, 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 yo no estoy pese a payera. Se me ha pegado a moverte esa nada, loco. No pídate eso. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Qué cosa para mi neto que viene a pasar aquí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Cárguenlo entre ustedes y montenlo en el cocotal y se vamos para el hospital. ¿Es qué? No, 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 caballero, no, no. Puro, usted me disculpa, pero yo no puedo montar un fallecido en el cocotal sin mío. Que no está fallecido. Digo, no sabemos si está fallecido. ¡Vanos mal! A ver, caballero, no hay que ir a la escuela para darse cuenta que... Mira esa cara. Mira el color de esa piel. Oiga, ese hombre hace rato, mira. Se echó a la derecha, parqueó y apagó el motor. ¿Pero qué fue lo que le hicieron? Le dieron un susto, un disgusto. ¿Qué le hicieron? Eh... Sí. No, 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 no. Que si ni qué susto ni qué disgusto. Que así que lo encontramos aquí, así de pronto llegó. Para no estar en la excrepanciazo, yo a usted le llamo a Medicina Leal para que haga un levantamiento del cuerpo ese, para que sepa. Y así no se busca ningún tipo de problema. ¡Ay, mi madre! El problema me lo he buscado yo. Yo voy a hacer el crimen tipo CCI. Yo que no tengo nada que ver, un fallecido. Es más, mira. Ustedes no me han visto la cara. Ustedes no me conocen. Ustedes no saben quién soy yo. Voy echándome. ¿Qué va? ¡Papallero! 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 ¡Ay, mi madre! Chequera, atiéndeme. ¡Hijo, atiéndeme, mami! Si el carro está parqueado. ¿Eh? ¿Ya? ¿Por qué no le cierras los ojos tú? ¿Ciérrala las puertas? ¿Pero qué? ¿Ciérrala y cerrales? Dejá de los ojos normal ahí, que está vivo, chicos. No digan más que está muerto. ¡Está bueno y está vivo! ¡Pero venga, cabio, venga! ¿No han dicho toda la vida que el cerebro humano es como una computadora? Sí, 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 sí. Entonces lo que tenemos que hacer es reiniciar a Chacón. ¡Ah! Reiniciarlo, reiniciarlo, chequera. ¿Qué es reiniciarlo ni reiniciarlo? Chequera, cada vez que tú dices una normalidad, tú no te das cuenta que me convierto yo también en un anormal pasivo. ¿Está bueno ya, chicos? Chequera. ¿Qué? ¿Tú crees que debamos hacer eso que dicen de cocotarse y llamar a medicina legal? No papi, no sientas, sientas, cálmate. Vamos a hacer las cosas, vamos a pensar las cosas. Sientas, relájate, mira. A mí me hablas. ¿Cómo tú le vas a explicar a la policía, mi hermano? Sí. ¿Qué cuerpo de Chacón está en tu cama, compadre? ¿Van a pensar que fue un crimen pasional? Es que es pasional, es pasional, es pasional. Se le explica a la policía que estaba aquí, Chacón estaba aquí en mi casa, le dio un infarto y se murió, ya. Qué lindo, qué lindo. ¿Y qué le vas a contar a la policía? Que el infarto a Chacón le dio por una jaranita esa. No, una jaranita no, una pesadea y una sangrona. ¿Qué le hiciste? Oye, ya, ya, ya. ¿Qué estás dando tantos detalles, chico? Está bueno ya, oye, no me enteres más, que ahora mismo yo estoy en shock. Oye, eso sí estás mal, Puffy. Puffy, relájate. Oye, tú no estás en shock, nadie, que estás en shock, soy yo. Tú estás en pantalones largos, Pipo. Ay, chequera, chequera, cállate un poquito, Pipo, anda, que me alteras. Ay, el pobre Chacón. El que tenía diseñado y todo, que me lo había diseñado en unos papeles, había diseñado su ataúd y todo, y se lo iba a hacer pronto. Ay, de lo más bonito que estaba, con tremenda madera. Ahora se va a tener que conformar con el que le toca a todo el mundo, el de la libreta. El de Pinotea, con la telita gris esa que se despega. A ver si alcanza a cristal. No, y si el cristal que le toca no está manchado. Ay, Dios mío, qué mal yo le habría hecho a este mundo. No. Qué mal tú le has hecho a Chacón. Pero ya, relájate Pipo, mira, se me ocurrió tremenda idea. ¿Ah, sí? Una idea. Déjame aguantarme. Mira, viejo, ya lo que pasó, pasó. Sí, ya pasó, ya pasó. Sí, de verdad que lo sentimos mucho porque Chacón era un vecino de nosotros. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Qué idea. Qué idea, qué idea. Eh... Eh... Pues eso mismo vamos a hacer. Vamos, vamos. 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 Dale. 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 A ver, yo te ayudo. Yo te ayudo. Yo te ayudo. Ah, ah, ah. Chequera. Chequera. Pero, ¿y esto qué cosa es ahí? Y esta soga como todos nosotros lo vamos a llevar a Chacón arrastrado por toda la calle que lo vamos a estar raspando todo como un guayo ahí que va a parecer un queso parmesano. ¿Tú viste loco? Oye, eso es una funeraria en los chapisteas, parando, ¿ya? Tranquilo. Ay, Dios mío. No, no, no. Así no puede ser, Chequera. Así no puede ser. Lleva eso para adentro. Hombre, por favor. Pero suavecito aquí, por favor, ¿eh? Ay, Dios mío. Pero para qué yo me meto en lío con este hombre. Ah, bueno, ya no lo muevas más, chicos. Óyeme, quítale la soga que hay que taparlo con algo. Nosotros no podemos llevar a ese hombre así para ir por la calle. Compadre, ¿tú no entiendes que eso es lo que se hace en todas las películas? ¿Qué se hace en todas las películas? Mira, se envuelve el cuerpo en una alfombra y se mete en el maletero de un carro. Pero, ¿verdad, Pampi? Sí que eso no lo podemos hacer porque tú no tienes alfombra. Ni esto es una película. Por lo tanto, hay que taparlo con otra cosa, Che. Oye, cogemos lo mismo, una sábana con una funda. Si Chacón queda de una funda. Qué funda ni qué funda, chico, está bueno ya. Oye, no te divertís. ¡Felipifanio! Eh, eh, eh. ¡Felipifanio! Dígame. Estoy aquí, por el comedor. ¡Nosotros estamos aquí en la sala! ¡Eso! Porque tú dices que estamos en la sala. ¡Vamos para allá! ¡Felipifanio! Necesito vernos para... ¡Felipifanio! ¿Dónde están ustedes? ¡Sí, Facundo! ¡Estamos aquí en el comedor! ¡Shh! ¡Vete la boca, chicos! ¿Por qué tú tienes que decir nada? ¡Cierra la boca! Oye, tú siempre me dijiste que tenías que decir la verdad. ¡Ah! Pero el comedor... ¡Oigame! ¡Pero me van a volver locos en el comedor! ¡Voy por allá! ¡Ah! 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 ¡Oigame, papilón! ¡Vení a verlo porque... ¡Eh! ¡Voyame! ¡Ustedes están jugando conmigo! ¡Eh! ¡Enseguida lo atendemos! ¡Puesen! ¡Vamos a estar creyendo! ¡Vamos a estar creyendo! ¡Voy! ¡Son brazos! ¡Son brazos! ¡Son brazos! ¡Son brazos! ¿Veo? ¿Y eso es obvio? Eso de los hijos del gerente que se le quedaron aquí. Ya, ya, ya. Chequera, cierra los ojos, cierra los ojos. No, no, ciérraselo tú. Cierra los ojos, chico. Tú el izquierdo, tú el izquierdo, tú el izquierdo. Tú, tú, tú. Está bueno ya, chico, oílme. Ya, vete, vete a buscar la sábana, que no te quiero aquí. Yo le voy a abrir la puerta ahora, Facundo. Que tú eres cinta negra en meter la pata. Vete, vete, vete. Sí, sí. ¡Adelante, adelante! No, Facundo, oílme. ¿Qué? ¿Estaban jugando? ¿Estaban jugando los escondidos? No, 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 no. Estaba que porque fui al baño. O sea, que eso es treñido y eso. Entonces, mis sacudidos y todo. Pero que me dio cogerle. Óigame, que. No, no, no. Yo vi la puerta. Bueno, estará en algún lado porque como no me abre. Sí. Y por eso pude echar la puerta para adelante y eso. Sí, sí. ¿A echar para adelante a quién? ¿A quién usted va a echar para adelante? No, no, Facundo. Porque eché la puerta para adelante. Ajá. Sí, sí, la puerta. La puerta, la puerta. Me imagino que ustedes estaban jugando algo así. Sí, sí. De eso mismo vengo a hablarles porque quiero hacer un torneito de dominó. ¿Ah, sí? Porque todo puede ser trabajo y reuniones, ¿verdad? Claro que no, claro que no. Por supuesto que no. Quiero convocar a todos los vecinos y eso para hacer el torneito de dominó. Ah, sí, sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Ah, menos mal que está el compañero Heriberto Chacón aquí. ¿Eh? ¿Chacón? Sí. Ah, sí, 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 sí. Como le guste el dominó. Sí. Como un torneo dominó este. No, está metido ahí en la pelota. Viendo la pelota ahora mismo. Sí, yo sé lo que le pasa. Sí, 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 sí. No me haya... Está escuchando, está escuchando, viendo pelota. Sí, sí, sí. Pero si el televisor está apagado para Felipe Mario. Eh... La verdad está apagado. Ah, no, no, no. Está por el televisor que me dijo que lo iba a poner por el radio. Es la provincial que lo está viendo por radio. Chacho, está metido ahí. Está calentido, calentido. Pero si es por el radio. ¿A los audífonos no tienen ni un cable hasta allí? ¿Qué es lo que...? Eh... ¿Tiene Bluetooth eso? Eh... Ah... Eh... Sí. No, muchachos. Porque el vecino mío, el que le mete a la computación, el Paquito 24. ¿Eh? Muchachos, me le adaptó a radio mío unas pastillas electrónicas y todo eso. Me le metió un... Oye, me le metió Bluetooth, le metió hasta un puerto USB de eso. Por poco le pone hasta 3G. Yo le dije, no, ni se lo ponga porque se me va a ir el dinero en los megas. Oye, pero acabó, muchacho, acabó. Eh... 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 No, eso está concentrado ahí porque ahora está bateando ahí. Hay base hielo. No, hay base hielo. Y él está un poco molesto conmigo. Sí. Según él me habla porque... Porque el otro día le hice una audición ahí en la carpintería. ¿Te imaginas? Ah, eso mismo debe ser. Eso mismo debe ser. Mira, ahora mismo me miró y me dijo... Me hizo así como que no quería... Parece que está bravo. O sea, ¿hasta cuándo le va a durar el berrinche ese? Bueno, después le dice lo del torneito de mi no, esta tarde aquí. Vamos a... Voy a seguir convocando a los vecinos a ver si... Ruperto o veo a todos los vecinos para hacerle el torneito. ¿Yo? Claro que sí, claro que sí. Bueno, sí, 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 sí. Eh... No se preocupe que aquí va a estar Chacón. El de ahí no se va a mover. Oye, si algo no va a hacer moverse. Dios. Ya se fue, Facundo. ¿Se dio cuenta? ¿Lo descubrió? Lo descubrió, claro. Lo descubrió, claro que lo descubrió. ¿Cómo no lo va a descubrir si se ve que Chacón estaba ahí? Te dije, mecelo, mecelo, no lo mecimos. Bueno, bueno, lo que encontré fue el torneito. Mira, no, lo que pasa es que yo creo que no se dio cuenta que estaba... Que él estaba... Que... Que... Bueno, ¿cómo está? No sé cómo está. Yo no sé si está o no está. Mira, tu curado. Veo, ven acá. Explícame una cosa. Cuando la saqué de la gaveta, ¿eh? Que la abrí. Estaba llena de tostadas. Ay, sí. ¿Y se cajeron las tostadas, papá? Claro que ese. Tremendo relleno de tostadas en el cuento, ¿eh? Sí, muchachera. Ahora tengo que ir a recoger eso. Esas son las tostadas que yo tengo guardadas ahí. Por si tengo que ir a un tío en un hospital. Yo tengo los calzoncillos nuevos, las medias nuevas, un pijama y un nylon con tostadas ahí que tengo ahí. Se rompió el nylon. La reserva militar, dale. Sí, 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 sí. Vamos a hacer la cosa. Ay, Dios mío. Sí, sí. Vamos, vamos. Ahí. Ay. Cosa más grande. Ay, ya. Nos vamos. Ya. Vamos. Vamos. Nos fuimos. ¿A quién es, caballero? Madre de Dios mío. ¡Va! Vá. Pégalo. ¡Shh! Cosa más grande. ¿Ahora? ¡Va! ¡Va! ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Qué pasas así? ¡Va! ¡Sí! ¡Va! Sí. ¡Oiga! ¡Perefario! ¡Aquí estamos! ¡Mire quién le traigo aquí! ¡Mire quién le traigo aquí! El compañero Alaportino que le estuve comentando sobre el torneito dominó que queremos hacer y se sumó. Claro, claro, me encanta el dominó. Sí, 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 qué bueno, qué bueno entonces, ¿no? Sí, sí, no, pero es que, pero, pero usted dice, pero el torneo, ¿ya ustedes vienen con el dominó todo? Aquí está el dominó Grito ya, ¿me echaron una partidita? ¿Pero para echarla dónde? Aquí para Felipe Faria, en su casa, ya estaba pensando en las parejas, mira, a mí, a mí. No, 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 es que ahora no se fuego el dominó aquí, porque es que yo, es que... Chequera se va y yo tengo que salir porque, muchachos, porque vine a buscar la libereta ahora mismo porque se me había quedado, porque llegó la leche en polvo a la bodega y voy ahora mismo a comprarla, ¿eh? Pero si hoy es domingo, papi, lo... Eso mismo, le decía. ¿La bodega está cerrada? Eso mismo, que hoy es domingo. A ver, ya que sí, que hoy es domingo. No tengo yo la mente, que hoy es domingo y yo, ¿qué hago yo viendo la bodega? Hoy es domingo, sí, hoy es domingo y se casa la gata con Juan Perindingo y yo ni me acordaba que tenía una boda. La boda, ¿verdad que sí? Perindingo. Ay, mi madre, me voy pa' la boda. No, pero yo lo veo a usted un poquito raro, no sé que... ¿A quién? No, 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 son ideas suyas, Facundo, ¿a quién? Oígame, si estoy contento, qué bueno que también vino Leopoldino y todos que están aquí, ¿eh? Debe ser... Debe ser... De hecho... ¡Ah, pero se siguen llegando! ¡Siguen llegando jugadores! Oye, Ruperto, súmate a una partidita de polvo que vamos a echar aquí los compañeros del parque. Mire, mire, así se me ocurre más o menos. Ruperto va a ser pareja de Pánfilo Epifanio. Chequera va a jugar conmigo, Leopoldino con Chacón. Chacón que está aquí también. ¿Dónde está Chacón? ¿Qué? ¿Qué está aquí? ¿Dónde? ¿Chacón estaba aquí ahora mismo en su casa? Eh... Eh... No, Facundo, ya Chacón está entre nosotros. Eh... Eh... Que no está entre nosotros porque se fue. Se fue. No fue estar aquí porque, dice, para el Salomón se fue para su casa. Se fue para... Para la... Para la carpintería. Ay, ay, ay. Ese regresa rápido con lo que le gusta el dominó. ¿Qué, qué, qué? Ya eso lo dije ya, con lo que le gusta el dominó. Arriba. Juan José, vaya buscando la mesa, que vamos a la mesa. No, no, que no, Facundo. Si yo estoy con la hernia discalos voy a arrebatado. No puedo, no puedo, no puedo. Ah, qué pedazo. Pues eche una fuerza. Oye, usted es de mí mismo. Usted es de mí mismo. Sí, sí, sí. Mire, óyeme. Le vamos a meter cuatro, pollón. Ay, Dios mío. ¿Qué hacemos con esto, chiquera? Ay, madre. Tenemos que sacarlo por la ventana, por algún lado. Ay, madre. Venga, venga. 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 Venga. Chiquera, ya no puedo con esta presión, ya. Yo creo que estoy al derrumbar. Oye, resiste que esto se resuelve ahorita, mi hermano. Cálmate. Que te dije, que te dije, que desde un principio teníamos que haber hecho las cosas como eran. Haberse lo dicho a todo el mundo y haberlo ido para el hospital y ya, pero no. Ahora tenemos la casa, llena gente, lo estamos embarcados, la casa llena de gente y ya, chacón, muerto. Porque debe estar muerto y así no lo matamos con los ojos que le dimos. Ahí tirado en el sillón. Me está faltando hasta el aire. El aire me está faltando. Cálmate, que yo no puedo con dos muertos, mi hermano. Oye, chico, está bueno viajando. Buenas. Buenas. Ay Dios mío, mi lenita, llegó la que faltaba. La viuda alegre. Eh, 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 eh. ¿Y qué, Emile, cómo estás? ¿Y eso qué haces por aquí? Bien, panfilo, gracias. Es que estoy buscando chacón. ¿No ha pasado por aquí? Mmm... De... Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ah, pues. No lo encuentro por ningún lugar. Y no lo puedo llamar porque tengo el celular roto. Ay, panfilo. ¿Usted cree que yo puedo usar su fijo para llamarlo? Eh, sí, sí, sí. Claro que sí. Puede llamar. No. No. No, porque... Llamar desde el fijo para el teléfono de chacón. No, muchachos, desde por la mañana está sin corriente el teléfono. No. No lo he podido ni... No he podido reportarlo. No, no, pero no tenga problema. Mire, puede reportarlo desde el mío. Ah, mira, lo puedo reportar desde él. Mira qué bueno. Exacto. Ya, ya, ya. No, tampoco. Tampoco. No se puede. No se puede. No se puede. Desde un teléfono. Eso ya me lo explicaron a mí una muchacha. La que vive en la esquina que trabaja en Estelza. Me dijo que desde un celular no se puede reportar un fijo. No se puede. Parece que el celular con fijo no se... No sé, porque es la misma compañía. No sé qué problema tiene que no se puede. Apúntese ahí que tenemos que resolverlo. Sí, sí, sí. Ay, mi madre. Qué clase va. Que no te puedes comunicar con Chacón. No, no, no. Sí, sí. Llamas a Chacón desde el celular. El celular, venga. ¿Te crees? Claro, es petrolero eso. En esa lluvia. Vamos, vamos. Estamos atrozados. Estamos atrozados. Es la pareja de Chequera. Ya estamos muertos. Me voy a morir. Me voy a morir. Me voy a morir. Me voy a morir. Oye, tranquilo. Yo soy una mente. Yo lo puse en vibrador hace rato. ¿Ah, sí? Claro. Mira que a ti se te ocurren cosas de vez cuando vuelves. No vuelves. Te pasa la timbre pero no responde. Oye. No responde. No responde. No responde. No responde. Eso que ya viene en Caneja. Eso que ya viene ya. Vamos echándonos a una jugadilla. Sí, sí, sí. Vamos a jugar. Ahí, ahí. Lo voy a esperar. ¿Eh? Lo voy a esperar. Sí, sí, sí. Agua. 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 Vayan jugando ustedes tres primero. Agua. 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 Agua venita. Agua venita pa' eso. Cuidado. Papi, dale. Que la primera va por la casa. La primera va a tirar. Pero jueguen así. Jueguen así normal ustedes tres ahora. Jueguen tres. Si, esto es por pareja. Siéntate ahí. Claro. Sí, sí. Voy a sentarme. Sí, tú eres mi padre así. Dale, dale. Siéntate ahí. Deja la bobería. Voy, 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 voy. Voy pa' allá. Ah, no, no. Pensé que era el mío que estaba. Una musiquita por ahí. Sí, está. No, pero parece que no es aquí. No es aquí, no es aquí. Eso es, parece que por allá afuero algo así. Ay, así suena la alarma de Chacón. Y hasta ahora que tocaba Pastiño. ¿Ah, sí? Este... Ese sonrido. Pero tú no lo habías puesto en vibrador. Eso no se quita, Papi. ¿La alarma no se quita? Ah, no, no, no. Ah, eso seguro que viene por ahí. Eso está sonando aquí. ¿Eh? Eso está sonando de atrás usted. ¿Eh? Debe suena la alarma de Chacón. ¿Qué usted está escondiendo ahí? A ver, permiso. A ver, permiso. A ver, permiso. A ver, a ver. A ver, a ver. Miren, señores, ya yo les voy a decir la verdad. Yo les voy a explicar lo que está pasando aquí. Resulta ese. ¡Jejejeje! ¡Jejejeje! Oye, pero es fácil hacerme una broma. Es verdad que me he llevado unos cuantos golpes y unos cuantos raspones, pero como me he divertido. ¡Jejeje! Yo no puedo creer, yo no puedo creer que todo esto haya sido un chistecito de él, una brometa. Lo de la sirisma esa que era, ¿eh? Me dijiste que había dado una sirisma y tú dices que estaba muerto y no estaba muerto nada. Oye, como vos estás muerto, no me pongas esa letra, yo soy un trinquete. Esto es una broma que le jugué al viejo. Oye, hay que ver la cara que ha puesto todo el día, mira, asustado, lo cogí, lo cogí. Con los viejos que tú estás para estar en esa bobería. Ah, sí, 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 sí. ¡Espérame, espérame! Señores, ahora yo le explico lo que está pasando aquí, ahora yo le cuento. Chacón, usted no sabe la alegría que me da que usted esté vivo. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Es que eso es lo que yo necesito, que usted esté vivo. ¿Y eso para qué? ¿Para qué? ¡Para poderte matar a Raúl! ¡No lo vamos a matar! 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 ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Tanto en la guerra como en las ambulancias, ni para atrás! ¡En el momento exacto! ¡Vengo a buscar a la paciente Heriberto Chacón para que el desvascular! ¡Heriberto Chacón ya está bien! ¡Ahora lo que tiene que llevarse a otro paciente! ¡Pansel Epifalto! ¡No, no, no! ¡Discúpenme que esté en contra de la contrariedad! ¡Pero no puedo! ¡Pero como que no puedo, compañero! ¡Aquí este papel dice Heriberto Chacón! ¡Y no puede leer el nombre! ¡Nos esperamos jugar el nombre con la mercancía! ¡Pero Heriberto Chacón está bien! ¡No, no! ¡No, no! ¡Espérase contigo! ¡Espérase contigo! ¡Yo no puedo leer el procedimiento! ¡A mí me van aquí Heriberto Chacón y yo me llevo Heriberto Chacón! ¿Quién se quiere tirar por el camino? ¡Ese es su problema! ¿Ok? ¡Oye! ¡Cállate Leo! ¡Cállate Leo! ¡Ese hombre va a Heriberto Chacón para el cardiovascular! ¡Y este hombre va para la benéfica! ¡No puedo jugar al lado de la ruta! ¡Fírmeme ahí! ¡Fírmeme ahí! ¡Fírmeme ahí! ¡Que Heriberto Chacón! ¡Usted se va! ¡Usted se va! ¡A tu beso! ¡A ver si respira! ¡Ay! ¡Que facilito me cogi, chico! ¡Puera,호ista mí también! ¡ savanna, Pafi! tú eres mi hermano... ¿Viste que fácil te cogi? Compañeros, nos vemos la próxima semana por supuesto Para vivir del cuento Vivir del cuento es otra historia Otra historia